La desmovilización de las FARC y la tregua temporal del ELN permitieron a los colombianos votar en paz en todas las regiones del país. Desde el Senado de la República celebraron la última jornada electoral que se llevó a cabo en el país. Fueron las elecciones más pacíficas en los últimos 100 años de la historia política de Colombia. Las FARC haciendo política y el ELN bajo una tregua y grupos al margen de la ley como la Bacrín con una intención expresa de dialogar para entregarse. Por eso, resaltan toda la actividad legislativa de los últimos seis meses para brindarle la paz a los colombianos. Hoy vemos que estos resultados que acabaron de pasar en las elecciones al Congreso aportaron una gran tranquilidad y que los ciudadanos pudieron salir a votar. Pero que hay que seguir transformando toda nuestra democracia, hay que seguirle brindando seguridad, tranquilidad a muchos habitantes. Por supuesto que es muy importante que no hubiera habido ni ataques terroristas ni amenazas contra los electores. De todos modos aquí lo que hay que resaltar es el deseo de los colombianos de ejercer libremente el derecho al voto. La gran oportunidad para que las nuevas generaciones particularmente puedan construir un país tolerante, democrático y participativo. Y dentro de ese contexto, por supuesto, los insurgentes de ayer puedan ser hoy los líderes políticos que la sociedad reclama. Desde el Senado se terminarán de aprobar los proyectos que consolide la paz y se le dará paso a los sociales para que los colombianos en el territorio nacional piensen en las garantías de una paz estable y duradera.